Mientras recorres la vida, tu nunca todo está, con ti yo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque derivan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un consejo, lucha por dar el paz. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Gracias.